No te asustes He venido pa' que juntos recordemos el pasado Como dos buenos amigos que hace rato no se ven Acordarme de que el tiempo en que yo era un hombre honrado Y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado Sobre mi alma noble y buena contra el frío del desmay Una noche en la huesuda me vistió el alma de dueño Mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios Y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo Me decía que era buena que confiera siempre en vos Pero me jugaste sucio y sediento de venganza Mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón Y más tarde ya seré muerta mi única esperanza Unas lágrimas rebeldes las seque en un bodegón Me cerraron muchos años en la sordida gallola Y una tarde me largaron pa' mi vino, pa' mi mar Fui vagando por las calles y robé como una bola Pa' comer un plato eso pa' cuantas veces si se coja Las auroras me encontraron atorrando en un umbral Hoy ya no me queda nada ni un cariño estoy tan pobre Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón Te lo juro, estoy contento que la dicha voz te sobre Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres Pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida y espina en el corazón Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí ya no hay consuelo Y por eso me incurde no por olvidarme de tu amor Cuando voy a mi cotorro Y lo encuentro desarreglado Todo triste y abandonado Me dan ganas de llorar Me detengo largo rato Campañando tu retrato pa' poderme consolar De noche cuando me acuesto No puedo cerrar la puerta Porque dejándola abierta Me hago ilusión que volver Siempre llevo bizcochitos pa' tomar con matecitos Como si estuvieras vos Y si vieras la castrera como se pone cabrera Cuando no nos ve a los dos La guitarra en el ropero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Me hace sus cuerdas vibrar Y la lámpara del cuarto También tu ausencia ha sentido Porque su luz no ha querido Mino, que triste Alumbra Mino, que triste Yo no soy quien para juzgarte Si fuera Dios te salvaría Antes que vos llegaras el barro que pisaste Las culpas y el pecado muchacha ya existía ¿Quién es el puro que señala? ¿Dónde está el justo que castiga? ¿Quién te puede decir mala? Si mirándome en tu alma Yo te siento más mi amiga No llora, no llores en la vida Lloras, imploras redención Malas te llaman, te acusas, te castigan Y aquí sobre tu herida la desesperación Nada, tu culpa está en la vida Nada, no tienen corazón ¿Quién más que vos está pagando? Todo el dolor que hay en la vida Pero no, no pienses nada Que aunque el necio te señala Yo te siento más mi amiga Calla, no llores en la vida Lloras, imploras redención Malas te llaman, te acusas, te castigan Y aquí sobre tu herida la desesperación Calla, tu culpa está en la vida Calla, no tienen corazón Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Como un sollozo de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barrio escuchaba Cuando el silencio reinaba En el viejo caserón Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio Aquel que amaba a un payado Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón Del taura más mental Que un farol en duelo criollo Vio bajo su débil luz Moriló Por eso gime en las noches De tan silenciosa calma Esa canción que es el broche De aquel amor que pasó De pena la linda piba Abrió bien ancha sus alas Y con su virto y sus alas Hasta el cielo se voló Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio Aquel que amaba a un payado Solo para ella cantó el amor Al pie de su ventana Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón Del taura más mental Que un farol en duelo criollo vio Bajo su débil luz Moriló Te agradezco la franqueza que tenés Para decirme Que conmigo nada tienes Que no debes continuar Fingiendo lo que no sientes No importa cuál sea el motivo Para que rompas conmigo Todo lazo de amistad No debes de preocuparte Por lo que sea mi futuro Si nada a ti no te importo Trataré de ser igual Si encima todo se viene Por este golpe tan duro Aguantaré, no hay remedio Conmigo y me sabré resignar Sueños que se desvanecen Alegrías que se van Cosas que se van Y vienen Todo gira en terredor De seres como es el tuyo Solo saben anidar Y nunca encuentran un nido Para poder descansar Sueños que se desvanecen Alegrías que se van Cosas que se van Cosas que se van Y vienen Todo gira en terredor De seres como es el tuyo Solo saben anidar Y nunca encuentran un nido Para poder descansar Y nunca encuentran wa ¿Quién te ha dicho que por falta de tu peso voy a ser un desgraciado en el amor? Si tú sigues el camino de la vida yo me quedo entre el humo y el licor ¿Quién te ha dicho que sin ti me moriría? Si tú sabes que con plata compraré esa clase de cariño que tú vendes que se brinda de cantina en caballé Un hombre como yo no tiene miedo que se aleje de su pecho una pasión Si sé que para un mal hay un remedio yo preciso que se cure el corazón Y tú que serás presa de los hombres regalando por monedas tu querer Llegará el momento triste de tu vida dando vueltas como el viejo carrusel Y tú que serás presa de los hombres regalando por monedas tu querer Llegará el momento triste de tu vida dando vueltas como el viejo carrusel Mujer hoy que te ves llorando en tu cuartito Se estremece mi alma, me duele el corazón Por reconocer al hombre que una noche estrellaba Con palabras falsas y ese duro de tu amor Yo sé que fuiste buena con tus nobles viejitos Y que tu madrecita no hacía más que rezar Pidiéndole al Dios bueno como una limosnita Que un hombre honrado y bueno te llevará al altar Pero la suerte en él a vos no te combino El destino maldito te miró con destén Quiso que un hombre infante hablara de caricias Y al prometerte mucho vos te fuiste con él Te fuiste allá lejos del ranchito bendito Donde tu vida buena era como una flor Murieron los jardines y la pobre ancianita También desesperada la dejó el dolor Hoy ya no tienes madre, hoy eres huerfanita Ya no tienes un hombre que te haga respetar Todos a vos te insultan porque te ven marchita Y por tu misma culpa tú tendrás que llorar Eso quiso el destino al que estarás ligada Porque ya en este mundo no encontrarás amor Así como un amigo así será medido Lo mismo que tu vida te matará el dolor No, no te pongas bien No te pongas en guardia Que nada voy a hacerte Puedes estar segura Que este encuentro es casual Sé bien que si algo te hago Me llevan a la cárcel Y tú no vales tanto Como mi libertad Sigue, sigue tranquila Tu equivoca de ruta Tu cosa si es hacer daño Tu forma de gozar Quizá ni seas culpable De ser así tan bruta Y no tener conciencia del sentido moral Continúa pues tu racha De malignas jugadas Llevando buena nota A tu ruin colección Hasta el día que te encuentres Un alma atravesada Y adelante tu hora De llegada al panteón Sigue, sigue tranquila Tu equivoca de ruta Tu cosa si es hacer daño Tu forma de gozar Quizá ni seas culpable De ser así tan bruta Y no tener conciencia Del sentido moral Continúa pues tu racha De malignas jugadas Llevando buena nota A tu ruin colección Hasta el día que te encuentres Un alma atravesada Y adelante tu hora De llegada al panteón Hasta el día que te encuentres Un alma atravesada Y adelante tu hora De llegada al panteón Abandoné mi vida Ni un arrabalero, viejo fuelle desinflado, me encontré como un correte que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, y a la luz de un farolito que de noche te alumbró, abandoné aún. ¿Por qué ves que estoy triste y cantar ya no puedo? ¿Vos sabés que yo llevo en el alma? Marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acudé en mi pecho amarillo, yo también abandonado, me encontré en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enrontecida, y tu nota dolorida aumentó mi berretín. Antoneón, ¿por qué ves que estoy triste y cantar ya no puedo? Vos, sí, vos sabés que yo llevo en el alma, marca un dolor. Vos, sí, vos sabés que yo llevo en el alma, marca un dolor. Música Música Yo llevo el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el bulicito, que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando mica de la burro se pasaba, me taponga y el codillo escolasaba, y en los burros se ligaba un festejón. Cuando no era tan cunado por los tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento, y una mina le solfeaba todo el veto. Era un mosaico diquero, que yugaba de quemeras, hija de una curandera, mechera de profesión. Pero vivía engrupida, de un campeón o mi danita, y le pasaba la guita, que le chacaba al matón. Frente a frente, dando muestra de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja que era listo para el tajo, al capiolo le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la brina, campaniendo un cacho de sol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera, y soy yo en su dolor. Amasado entre oro y plata, de serenata y de fantango, Nació por verme sufrir, en este horrible vivir, donde agoniza mi suerte. Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte. Y es por eso que esta noche, siento el reproche del corazón, la abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo, la abandoné y no sabía, que el corazón me engañaba. Y hoy que la salgo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? Al gemir de los violines, los bailarines, van suspirando, cada cual con su pareja, las penas viejas, va recordando. Y yo también en mi mal, sufro la angustia fatal, de no tenerla en mis brazos. Hoy la quisiera encontrar, para poderla pesar, y darle el alma en pedazos, pero inútil ya no puedo, y en zonco las quedo con mi ilusión. La abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo. Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe, que va muriendo, muriendo, la abandoné y no sabía, que el corazón me engañaba. Y hoy que la salgo a buscar, ya no la puedo encontrar, ¿a dónde iré sin su amor? Y hoy que la salgo a buscar, ya no la puedo encontrar, ya no la puedo encontrar, ya no la puedo encontrar, ya no la puedo encontrar. Tu al barrio amigo, el que me vio nacer, el mismo barrio amigo, el que tanto añoré, me cuentan sus historias, amores que olvidé, mi tierna madrecita, la que tanto lloré. En este viejo barrio, en este viejo barrio, reliquia del ayer, tengo una noviecita, dueña de mi querer. Cuántas noches de parra, hundido en el festín, junto con mis amigos, canciones le canté. Barriacito, barriacito, barriacito querido, hoy he vuelto a buscar mi querer. Ay, qué ensueña es mi bello arrabal Sus callecitas grandes sonrientes me esperan al verme llegar Después de muchos años hoy he vuelto a encontrar Recuerdos de otros tiempos que nunca volverán Y hoy vuelvo nuevamente con mi loca ilusión Hay cosas que en la vida no se olvidan jamás Calle Agüitas y turno yo vuelvo junto a ti Sin más consuelo alguno que volverte a querer Tan grande es mi alegría que lleno de emoción Junto con mis amigos hoy me vuelves a ver Barriecito, barriecito querido Hoy he vuelto a buscar mi querer Ay, qué ensueña es mi bello arrabal Sus callecitas grandes sonrientes me esperan al verme llegar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!